La Universidad Politécnica de Valencia y Global Omnium renuevan la Cátedra Aguas de Valencia. El rector de la UPV, José Capilla, y el CEO de Global Omnium, Dionisio García Comín, han firmado el convenio de renovación en un acto junto a otras personalidades. Jaime Castillo Soria, director de Relaciones Institucionales e Imas de Masí de Aguas de Valencia, ha hecho balance de la actividad de la Cátedra hasta ahora. En este tiempo hemos desarrollado más de 50 trabajos fin de máster, hemos patrocinado la asistencia a muchos congresos, también la celebración de diferentes congresos aquí, y del resultado de la Cátedra han salido desde tesis doctorales a proyectos de Imas de Masí como Life for Nature Work. La Cátedra Aguas de Valencia se centrará en los próximos años en los nuevos retos de la gestión del agua. Ahora nos enfrentamos a un entorno distinto, ligeramente distinto, del que teníamos hace siete años, con la digitalización, con la mayor presión sobre el medio ambiente, y esos van a ser los objetivos para este nuevo convenio de la Cátedra. La Cátedra Aguas de Valencia está adscrita al Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la UPV. El director de la Cátedra, el profesor e investigador Alberto García Prats, explica los beneficios que reporta la Universidad. El beneficio que aporta tener una cátedra en la universidad es tender un puente entre la universidad y la empresa, que es algo fundamental, y que redunda sin duda en un beneficio tanto en los estudiantes como en los investigadores. La Cátedra Aguas de Valencia se constituyó en 2015 y ahora se renueva por cuatro años, con una dotación presupuestaria de 40.000 euros anuales, lo que permitirá emprender proyectos a más largo plazo.